En Chile no tenemos las herramientas para hacerlo, tal como no tenemos las herramientas para seguir rutas de dinero, tampoco tenemos las herramientas para tener programas detectivos protegidos, o sea, tú ves de repente la serie o las películas Yankee, ¿no es cierto? Oye, o en Europa, te cambian la vida, te llevan a nuestro lado, hay células especializadas para eso. Nosotros en Chile, como hemos estado relativamente protegidos de todo esto, de todo lo que es el crimen organizado hasta ahora, no habíamos tenido necesidad de desarrollar este tipo de estrategia, ya, si bien existe un programa, no existe el know-how que tú podrías tener para efectivamente poder garantizar la vida de un testigo protegido. Ahora, también hemos visto muchos casos de corrupción en Chile, que ha estado muy tapada, ya, tenemos corrupción en carabineros, tenemos, o sea, no sé, los pulpos verdes, pues, ya, esta organización de carabineros que también está extorsionando comerciantes. Entonces, en el minuto en que ya se te mete la corrupción dentro del sistema, es muy difícil que no hayan fugas de información, ya, así que yo creo que aquí no estamos queriendo ver lo que hay, ya, y el problema con el crimen organizado es que tú tienes que preocuparte de lo que no ves, no de lo que sí ves. A mí me ha tocado muchas veces, el año pasado, sin más allá, el año pasado, con altos funcionarios de gobierno diciéndome, Matías, en Chile no hay crimen organizado porque no tenemos pruebas. Bueno, obvio, el crimen organizado se esconde, entonces no puedes esperar a tener todas las pruebas para empezar a actuar en eso. Lo mismo con los testigos protegidos, ¿ya? Dime una cosa, Matías, ¿qué dirías tú que se ha hecho bien y que se ha hecho mal en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado? Mira, yo creo que no lo estamos haciendo bien, ¿ya? Definitivamente no lo estamos haciendo bien. Lo mejor es que, por lo menos, ya estamos hablando un poco más a calzón quitado y nos sacamos esa hipocresía de decir que Chile no es un país corrupto, ¿ya? O sea, paradójicamente yo creo que eso es lo mejor que ha pasado porque por lo menos estamos viendo el problema a los ojos. Ahora, en cualquier esfuerzo serio de un país por evitar el escalamiento del crimen organizado, ¿ya? Porque estamos claros que en Chile no estamos al nivel de Nicaragua o del Salvador de Bukele, digamos, ¿ya? Pero es el momento de actuar antes de que el crimen organizado tenga más redes de corrupción porque si no, revertir ese proceso cuando ya el crimen organizado se empodera a gran escala de un país es muy costoso, muy difícil y muy traumático, ¿ya? Y lo que no estamos haciendo, que es el ABC1, es la ruta del dinero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!